¡Vale! ¡Sí! ¡Estamos en directo! Pues hola, bienvenido a esta telegames. Hoy día voy a jugar a Super Princess Peach. En el que esta vez la princesa Peach torna el relevo de Super Mario y los salva. Demostrando que sea una botella poderosa. ¡Vamos allá! Archivo 1. Puedes usar el lápiz táctil, no me da la gana. El misterioso lugar de la Isla Censa. No está muy lejos de la Isla Censa, pero apenas se habla de ella. Porque dicen que hicieron energía inmensa. Todos los lugares de tengo champiñón. Todos individuales. Bowser, al enterarse de una villa de verano allí. Adelieces el dispositivo llamado Seis Ajetro. Vendrán enseguida el Mario. Bowser, Bowser, señor. Como coces, ¿no? Viene por aquí, sube por aquí. ¡Lo conseguimos! ¡Lo hemos encontrado! ¡Tenemos el Seis Ajetro! ¿Cómo? ¿En serio? ¡Bárbaro! ¡Vamos a hacer venganos de Mario y sus amonestos amigos! ¡Vamos a hacer venganos de Mario y sus amonestos amigos! ¡Bárbaro! ¡Bájalo! ¡Bájalo! Ah, sí, perdón. Me lleve dejado... ...llevar por la emoción. No me sale una buena goza. ¿Eres tú? ¡Sí, tú! ¿Quieres cerrar esa puerta? ¡Vaya! Las paredes, ¿oyen? Hay que usar la materia táctil bastante, así que... Si el centro es tan potente como dicen, voy a enseñarle a Mario quién manda aquí. ¡Ja, ja, ja! Pues no perdamos el tiempo. ¡Vamos a probar el Cetro! ¡Vamos, compa! ¡Ven aquí! ¡Ven por aquí! ¡Ven por aquí! ¡Ven por aquí! ¡Ya! En el centro del reino de champiñón y agítame el aire. Cuando viviste ahí un tiempo, pasarás desapercibido. Madre mía, todo lo que pasa es igual. ¿Qué pasa es? Que Mario y los demás sepan quién manda. ¡Ostras! Aquí había que hablar, es verdad. ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Buen chico! Este lo tengo mucho menos reciente que el otro. Que el... Me recibe y nos comunicaremos con el Koopatalki. En cuanto hay lugar de donde hay ataque. No sé cómo hacerlo. Es decir, aquí hay que hablar en el micrófono. ¡Hola! No funciona. Yo supongo que pasa solo, creo. Ya está. Le he dado al botón A. Este es mucho menos reciente que... Muchísimo menos reciente que el... Que el universo del Mario, o sea que... ¡Lo conseguimos! ¡Tenemos a Mario! O sea que ya tenemos para hacer falta en algo. ¡Sí! ¡Ha sido un éxito! ¡Fisión cumplida! ¡Muy bien! ¡Buen tirada! Probablemente me dé más de un vídeo. No sé. Muy bien. Están tan sinceros. ¡Bowser, señor! ¡Lo logramos! ¡Mario es nuestro! ¡Así de fácil! ¡Ah, sí me gusta! ¡Ya era hora! Pues matadlo. Y también el de verde y el cabeza de champiñón, que es un plastral. A Luigi le hacen un bullying en Nintendo. ¡Nuestra guardia está migrando ahora mismo! ¡Perfecto, perfecto! El cetro ese es más poderoso de lo que creía. ¿Qué algo se tendrá? No sé. ¡Ah, ya sé! ¡Eh, Goomba! ¡Ven aquí y quítate el cetro! Creo que, si me hagas un momento, voy a quitar el... Bueno, lo leí vosotros, ¿eh? Cambiar... Vale, está para no capturar el cursor. ¡Eh, Bellota! ¿Qué haces? ¡Eh, Bellota! ¿Qué haces? Lo agita. Lo que sugería. ¡Un pasajero para después de tu centro! ¡Ah! Y todos. ¡Ah! 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 Es buenísimo. Pone emociones. Que solo hay cuatro, ¿sabes? Es como... El momento de la princesa Pitbull. Olvida de su paseo. Parece un poco de feo. No tome esto. Tengo que daros기를 ir cuando el de los más blanca. Llegamos todas las col bunları y lo miramos para cuidar. ¡Suscríbete! ¿Y si co? ¡Ah! Con este gato está Teachers. Esc Vitaminom. ¡ double en el 초! Hola. ¡Muchas templinas! Lo hago aquí,� глah 정heimers. Una Danke, dulce acompañadorian. Y no esibr deberculado. ¡Aquí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Obsen! ¿Qué hacemos? ¡Esa vez el secuestro es Mario! ¡No podemos recuperar! ¡Solución del clima! ¿Qué hacemos? ¡Ahhh! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah, no! ¡Es el clima mío! ¿Qué vamos a hacer? ¡Rostar! ¡Están despejados! ¡Bueno, princesa! ¡Espera, por favor! ¡Princesa! 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 ¡Cómo Mario! ¡Eh, joven! ¡Los otros están muy nerviosos! ¡Lanta! ¡Despeja la sala! ¡Calma a todo el mundo! ¡Se van a hacer daño! ¡Vamos! Tienen problemas... ...de sentimientos... Bueno, esto es un minijuego de mierda, ¿vale? Si quieres descansar así, con la gente... ...pero no vale nada. Así que vamos a leer... Mira, yo mientras hago así... ...porque no, no vale nada. ¡Pero dónde va, princesa, por favor! Voy a leerlo de arriba. ¡Es muy peligroso! ¡No hay que estar sola sin mediar palabra! ¿Cómo? ¿Que esta vez tiene que salvar a Mario? ¿Y qué va en su busca? ¿En serio? Toda bastante igual... La cosa es que la veo capaz de hacerlo... ...hasta ahora ha sido una mierda, pero... ...con todo no me riesgo a dejarla... ...dejarla hacerla sin más... ...no quiero que se vaya sin esto. Es una sombrilla, pero muy especial... ¡Abraga! ¡Hola! ¡Soy Brillita! ¡Llámame cuando te necesites! ¡No lo voy a poner por favor! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡La encontré en una tienda el otro día! ¡Ya ves! ¡Presenta que todo es más interesante! ¿Verdad? ¡Creo que puede ser muy útil! ¡Ya que se la! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Qué puedo hacer por ti? ¡Como! ¡Que cerca de los malos! ¡Bien! ¡Soy tu sombrilla! ¡Me repatean los malos! ¡Déjame a mí! ¡Ah! ¡Ya está! ¡97! ¡Vale por dios! ¡Bueno! ¡Muy bien! ¡Pues vamos! ¡Conoce cada palmo de Aida Censa! ¡Casi llego a 100! ¡No vale nada llegar a 100! ¡Vale! ¡Eh! ¡Vale! Los controles son como el Mario, ¿no? ¡Soy tusoldado! Esta es la X Auu! Y esta es la Y ¿Vale? maravilla Bueno! Es Nepal Entonces un solo al otro lado resulto miguelas agarro al abuelo ¡Soy tu fem мной, es uno al lado! Así que no lo vamos a hacer. No como primordial. Una supermonedad. ¿Vale para comprar mejoras? ¿Por que duermas mejoras? Ahí está. ¡Saltas por onigo para la vuelta! ¡Toma por onigo parno! ¡Toma por onigo! ¡Hasta la vuelta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡ aparte! ¡Es una pieza de puzzles! ¡No me acordaba de nada! ¡Ahhh! ¡No lo vamos a conseguir hacer un juego de total! ¡No creo que es un juego de superfízo! ¡Pues no hay ningún juego de superfízo! ¡Aquí vamos! 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 ¡Uh, bueno! Creo que voy a tener muchísimo tiempo. Ahora, cuando acabo el nivel, Siempre me ha hecho gracia que los campos fueran en camiseta interior. Cuando estaban fuera de un... ¡Aquí está! Yo creo que no se puede derrotar, pero no se como se derrota. Yo creo que no se puede, pero vale. Vale. Estrella. Aquí tenemos el hoggy. ¡Au! ¡Eso es easy! ¡Eso es easy! Bueno, me voy un momentito y ahora vuelvo, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Es小 pumлы! ¡ hada! ¡Ah, he llegado! ¡Yo noму! ¡ MAL! ¿Y esto es loco último?! ¡El mundo ¿No? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¿No? ¡No hay nada más! ¡Gracias! ...P Ondas 6 o tope exteriores... ...nias ¡Gracias! ¡Sup! ¡Sup! ¡Así que esto es lo que haurau el juego! ¡Así que esto es lo que ha parecido! ¡Suscríbete! Pues yo... ¿Este juego tardaré... Doce, tres directos... Creo que crear... ¿Ahora? ¡Seis tres que nos gustan cuando subo una serie de videos! No me gustan nada... Ya veo que hay... ¿Ahora? ¿Que pase? ¿Que no me gustan muchos videos? ¿Que peces? Si, es que no lo puedo. Opa, no puedo. Entra bien. ¡Como estás! Se que estancara de la muy buena nube. El 82% es la mayoría de los vientos de vida. Se que sucede para volver el viernes... No queda un viento. El viento, ¿no? ¡Este es un cajajal! Mira, hazlo con otro capilla. ¡¿Qué sé? ¡¿En el tiempo?! ¡¿Me cu-o-o?! ¿Y si esta en PC o no jugué? Realmente en PC o no jugué. Como la tan feta pirata... Si, yo siempre con Nintendo he sido muy... ...de... ...de... ...de piratear, ¿te me gusta? Es Nintendo. Es caro. ¡Hay alguien que os gustamos! ¡Eso fue fácil! ¡Aquí está! ¡No, no, no! ¿Cuántos niveles había por mundo? ¿Endo, serie? ¡Äh, span! No, eso es lo que pasa. No, ahora sí. No, ahora sí. ¡No te preocupes! ¿Esto es lo que pasa? ¡No te preocupes! ¡Pero que haya que irme a la pinta! ¡Pobre! ¡Pero que vaya! ¡Pero que vaya! ¡Pizza no ha sido afectada por este acentro! ¡Pero que ahora sí controla sus emociones! ¡Para que no se puede! ¡Me cuido! ¡Que la建z de Alfonso! ¡Que la建z de Alfonso! ¡Cabajo! ¡Venga, la建z de Alfonso! ¡Que le ponemos delدello! ¡Que le ponemos de nuevo! ¡Vamos a ganar el cobro! ¡Es un tío! ¡Ahhh! 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 ¡¿Qué haces?! ¿Puede que llegue? Sí. Se me acaba del poder Sensa. ¡Es bohada! ¡Es bohada! ¡Es bohada! ¡Eso es bohada! ¡Lo salgo por dinero! ¿Qué quiere decir aquí? ¿Que no es lo que me ha dado pero la felicidad lleva el dinero? ¿Porque me he vuelto feliz? Y he conseguido dinero. ¿Qué quiere decir? Es un montón de Adams to civilianes. Eh, como son los mayores de Michigan, han sido bueno. Es como si estas usando estas estadounidenses con los derechos humanos, me haciéndolo como Tay착 Öffa. Hostia cerrado. Cada vez ocho menos atrás se han salido. ¿En qué caso tengo el poder sensor? ¡Ay! ¡Me he rito! ¡No tengo poder sensor! ¡No! ¡No he reto! ¡Dadeo! ¡Lo puedo le ganar! ¡Nos tengo aquí! ¡Seguimos! ¡No! ¡Mirad! ¡No! Si si esto es una persona que necesita el maldito, ¿verdad? Si... No, si no me das una persona que os paro mucho, ¿verdad? No tengo poder sensual. No puedo expresar tus sentimientos. Madre mía, endorgen 16. Solamente eso es esto. Espera que loOTO empezamos a pasar conmigo. ¡Slecho! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y que NO? Así que el jugo de Senza no necesita su zar para pasar por el juego... Puede ser. Eso lo estoy inventando yo. Creo que no. En plan... Es solo para hacerte la vida más fácil. Vamos, lo que es... La pesca es una cosa ¿No? Si, si, si. Si, si. ¿En serio o no? Si. Si. Se está ahí. Si. 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 ...Pero, ¡so fue! Usted tiene que ir a la llave de la llave. ¿Me pongo a llevar en un momento? ¡Pero lo poco a la llave! ¡Así que fuera! No, no lo he quedado... ¡Pues a tu y con complaining! Yo no tengo cuenta de que... ¡Pues a tu y conmigo! ¡No me amante! ¡Ah, me he cambiado! No salta mucho a la pequeña. Mario tenía 30 años. Siguiente. Es como esta el canal. No, no. No, no. No sé cómo está el carro. No me he interesado. En realidad sí. Hubo una época de... Yo me jugaba mucho Mario. Y en mis épocas, oh, Dios mío, quiero saberlo todo sobre los juegos de Mario. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No sabía que era YouTube. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, la esa pasa niña. No, la otra. No, la otra. No. ¡Pero! No, no, no. ¿Quién? ¿Es trata del personaje de Borja? No, no, no. La otra de los juegos 네가, ¿laop collections de writtenosUC Side. No, no, no. No sé cómo recorrerás productos. De qué retras… Espirte como si pudo ? El dragostack parece que hay un dragostad . planos roja ¡Galos manos! Que no es la hora de pensar que esta una de las cartas можно limpiarlo hasta el p kayu ¡Tanto fue para el gato! No, 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 no... ¡Gracias! ¡Gracias! Bichet dice este otro caso ¡Gracias! El tercer mundo pues ya... Pichet dice la droga Y esta... es uno de sus cambios de muertos ¡Azul, rosa, rojo, rojo, azul! Azzul, rosa, rojo, rojo, azul ¡Azul, rosa, rojo, rojo, azul! ¡Gracias! Pichet dice la droga ¡Gracias! ¿Azul, rosa, rojo, rojo, azul? ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No es aquí? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Es por ahí? ¿La que viene? ¡Ah, ni hombre! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Eh! Un dolor en mi cuerpo. ¿Pero si no llegó? Tu madre. Si no llegaba yo, ¿eh? No entiendo la gracia. Pero si no le llego a darme... ...no le llego a darme. Por escucharlo. Mira ahí el tronco. Quisi que… Quisi que lo llego si vas a llorar. Quisi que suponga que a mí no me quedara. Tienes que estarbos tranquilos… ¡Meremos! Hola, ¿verdad? No es que voy a caer en todo esto. ¡Ojo, cuidado! Lo sabía que iba a caerme. No voy a caer. ¡Azul, rosa, rojo, rojo, azul! ¡Azul, rosa, rojo, azul! ¿Qué te pones aquí? ¡No, es que no puedo! ¡Es que no subes! ¡Azul, rosa, rojo, azul! ¡Azul, rosa, rojo, azul! ¡Azul, rosa, rojo, azul! ¡No, es que no puedo! ¡Es que no subes! y y y y y y y y y ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ánimo! Este es el nivel del que me has encuestado. Solo por esto. ¡Azul! ¡Mejor jugador de mundo! No hay speedrun de este juego. Los games de Wink no lo han hecho porque lo busqué en YouTube por curiosidad y no está. ¿Estás mal? ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! No hay nada. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Au! ¡Maldita! No hay nada. ¿Venga, venga? ¡No! ¡Está triste! ¡No tengo poder Sensa! ¡No! 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 ¡No tengo poder Sensa! ¿Qué hago ahora? ¿Puede ser que al comerme enemigos me recuperaran? ¡Vida! ¡No! Habría que probarlo. ¡Eh! ¡Ya está el boss! Fácil, ¿no? Cuatro niveles y el boss. Estirar los soportes para lanzar a pie y llevar arriba. Empezando... ¡Me cago en la leche! ¡Ostras! Es muy difícil esto en... Esto es más complicado de lo que parece en PC. Llegar hasta aquí arriba. ¡Aquí! ¡Ostras! ¡La perfección! ¡No! ¡No! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Va a ser duro esto, eh! ¡Este también! ¡No sabía! ¿Puedo llegar? Creo que sí, ¿eh? ¡Ahora! ¡Pum, pum, pum! ¡Ahora se abren, ahora se abren! ¡Bueno! ¡Madre mía! ¡Súper difícil esto, eh! ¡Hala, el boss! Eh, ahí te da una vista, creo, del boss, pero vale, da igual. No me acuerdo de ningún boss, eh. No me acuerdo de ningún boss, eh. De ninguno. De ninguno, además, eh. Hay que llorar. Vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Vale, vale, vale, ya me acuerdo, ya me acuerdo! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡No me voy a parar! ¡No me voy a parar! ¡Suscríbete! ¿Llego? Sí. Fue un poco de muerte. Así que para eso vale. ¿Llego? Creo que llego. Sí. ¿Ya? No. Ah, no llega. Vamos a llegar. No, no llega. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Eh así que vamos. ¡Engree! Tienes una acción. AhoraAKE de la casa. De modo correcto. Parece que creo que robots enemigos en el péllano a la otra organización. Más complicado. ряxmm ¡Juornos así! Muy caribeño este juego, ¿sigue? Muy caribeño. ¡Ostras, es verdad! Que había como un lore muy oscuro con la zombilla, que tenía una importancia muy grande, ¿no? Ah, ¿Hola? ¿Dónde estoy? ¿Hola? ¿Qué hago durmiendo aquí? ¿Y este señor? ¡Ostras, no me acuerdo! ¡Es verdad! Que había una historia super oscura con la zombilla. Mmm, me he quedado frita. Creo que he soñado con mi pasado, pero bueno, no voy a ponerme a recordar que es ahora. ¿Al que es cansado? ¡Pues venga, te quedan muchos enemigos! Cuando acabemos el juego, veremos el verdadero significado de eso, pero... Eso no me da de nada. Oye, ¿cómo consigo habilidades? ¿No hay una tienda o algo así? ¿No hay otra tienda? Ah, vale. Tengo que dejarlo activado. Hay 5 niveles sobre el bonus de aquí. ¿Te doy el mismo? ¡No puedes! ¡No puedes! Si es que en la tienda te podías comprar mejor adherida o algo... ¿Qué es eso? ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Ah, hay algo! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Aquí? 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 ¿Me dejó cosas? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Sí que me dejó cosas tú? ¡Aquí! 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 ¿Qué nivel de estos? ¿Cuántas veces se me va a olvidar mirar la tienda? Una por nivel. ¿Aquí? 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 No, 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 no. Tengo una cosa que tengo que hablar con vosotros. Debo darle al like a la boca. No es posible que nosotros no tengamos a traerlas a la gente. ¡Deja! No teใes. ¡Creo dejen! ¡Franca! ¿Te voy a comer? ¿Que va? No puedo, por algún motivo. No puedo, no puedo. No, no puedo. No puedo. No puedo. Ah, ¿es lo que pasa? Bueno, ¿es lo que pasa? No puedo. No puedo. ¡No! ¡Oh, no! ¡No es así! ¡No es así! No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¡No puedo creerlo! ¡Espare! ¡Pero no puedo creer! ¡No puedo creerlo! ¡Es posible! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? No, no, no... Claro que no, no... El que pasa si se dije que no es una persona. No, no, no... Se lo puede typically. No lo الر flowers. No, nena. Se ha salvado al Toad. ¿Que sea el Toad? El Toad te lo agradece su familia te lo agradece. Todo el reino también te lo agradece, princesa. Adios. ¡Papapapa! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo veo un glosario de Elenívor también, solo el Elenívor se podía matar. ¡Ay! Me he comido. ¡Calla! 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 Si no comento... ¡Soy muy poco! ¡Calla! ¡A la hora de jugar! ¿No? ¡Un juego siempre comento! ¡Porque es gracioso! ¡Pero este... No sé qué decir, ¿sabes? ¡Ahí! 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 Te he matado con el puente de la cara, ¿verdad? ¡Ah, por favor! ¡Ah, por favor! ¡Ah, por favor! ¡Uy, guau! No me acordaba. ¡Ah, jaja! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, es el viento! ¡Ah, aquí hace el viento! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Escuchas! ¡Sontan 50 monedas! ¡Sontan 50! Que bajado el micro... No lo sé. Otra vez... Madre, ¿no? ¿Por qué? En teoría esta bien. Pues un poco y ya está. Por si acaso. Vale, vamos para allá. ¡Ay no! ¿Cuántas veces voy a morir? No te quiero detener. ¿Qué es esto? No te quiero detener. Solo hay un Goomba hembra en la historia de Mario Bros. Gumbas hembra y más en la historia de Mario Bros. Con Mario RPG o en Paper Mario había una gumba hembra y en el Mario Odyssey hay una gumbra hembra que se enamora de cualquier gumba. Es... Es una zorra. ¡Vamos, ¡ah! ¡Hija! ¡Vamos, nos vemos! ¡Es un minijuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No sé si—! Abrije aquí... ¡Gracias! ¡No voy a terminar! ¡ св たmpada por primer saludo! ¡Ah! No manga hasta su madre. Una grabada cita, ¿as går? ¡Yolo vтор De 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 Deandre a seguir! Oh, muestra. No me preocupes. Por favor, ahí estamos. Esta tubería no iba a ningún sitio, por cierto. No lo habéis visto. Hasta aquí. Asimismo, esto es un gran tonuaje. Que se ha quedado? Ah, sí. ¡Ah, claro! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Que os dije! Sí, esa es mi esposa... ¿No? ¿Vale, AJG? ¡No nos vamos! Vaya, ¿no? El reto de la de los moradores. ¡Tiene que ser hoy! ¡Soy bien! ¿Qué? ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! Es verdad, llora. ¡Muere! No son como los Mario. Son niveles muy cortos. Ah, vale. No hace falta llevarse el trasto este. Un maravilloso espectáculo. Este juego es muy divertido. Me dio ganas de jugar en mitad del Mario. ¿A qué juego me dará ganas de jugar en mitad de este? Tengo uno pensado para hacer una serie de... Dos directos, creo yo. ¿Dos? No. Más, más, más. Cuatro, cinco o seis, eh. Esa serie sí que es... Me va a llevar tiempo. Pero quiero hacerla sí o sí. Ya os diré el juego. Es una sorpresa. Una maravilla. El juego que quiero jugar a mí me encantó un montón. A mucha gente no. A mí me encantó. De mis favoritos de la DS. Es una saga. Son dos juegos, ¿vale? Una maravilla. Audiovisual. Flood de la DS. Entonces se quiere la DS. ¿Dios? ¿Comprendizas una T South? Úneos de la DS? Este bicho, ahí donde lo veis Resulta que es un boss Es un boss, una especie de boss Imposible de matar, ¿vale? Es decir, le puedes pegar, pero solo un golpe y entonces se va ¿Vale? Y aparece en pocos sitios Aquí no le puedes pegar, ¿ves? Le pongo una vez y ya está Se va Ese es el boss que no sé cómo se mata, ¿vale? Yo no sé cómo se mata Me ha aparecido mil veces, lo he buscado en lugares Y yo no sé cómo se mata No es alguna forma, creo que simplemente Leí por ahí que simplemente aparecía y ya está De hecho, en teoría este Mira, ¿ves? Te dirá ¿Sabes una cosa? En alguna ley de defensa hay un enemigo deseoso Enfrentarse a ti. Tiene forma de estrella y todos lo han visto Por todos lados. Los queju, playableada Gracias, gracias, cristal Creo que cuesta derrotarle, así que pepate cuando lo veas Es él. Es esa estrella Que aparece Y ya. No puedes hacerle nada O sea, no es que aquí No le haya hecho nada Porque aquí no le he hecho nada Pero hay niveles en los que Aparece él Dormido Entonces te acercas despacito Y yo me convierto en fuego Le salto encima y nada No pasa nada Así que no Llegué a la conclusión de que No lo entiendo Y da igual, ¿no? No lo he matado Nunca Si había que matarlo para conseguir el 100% del juego Bueno, lo he conseguido Pa, 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 pa Au Au Manece clic en el botón. ¡Ah! No llego. Ahora. Vámonos. ¡Toma ya! Como nada te impide pararte a darle a la estrella. 150 monedas gratis. ¡Boss! Ah, por él. ¿Gira el tronco en la base active y después se empieza a subir? Sí. Madre mía. No gira un cagarro, ¿eh? ¡Ahora! Gira muy poco. Vale, ahora. Es que... vale. Mira mejor que hagas círculos perfectos a que... a que los hagas rápido. Hay que hacerlo despacito porque si te aceleras te pinchas. Ahora. Rápido, 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 rápido. Vale. Pasamos, pasamos, pasamos. Ahora. Queda uno y no quiero repetirlo. Uy, no había visto el de abajo. Ahora. Vámonos. Por favor. De acuerdo. Supercomplejo, esto. Súpercomplejo, esto. A ver ese Boss. ...No tengo ni idea lo que es. ¡Bien! ¡Un búho! Vale. ¡Esto es lo que pasa! Ah, no me puedo mover. Ah, que ha roto el... Voy a dejarme un poco. Es que no puedo hacer nada. No puedo saltar, pero... Me voy a curar, hombre. Puede ser que hubiera que... Eh, vale. Si los rompes te dan... Vale, vale, vale. Creo que ya me acuerdo, eh. Vale, 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 ya está. Un poco hay poder sensa. ¡Au! Es que me voy a morir, eh. ¡Aaah! ¡Adiós! ¡Ahora! Vale, vale, vale. Esa hora nunca, ¿eh? ¡Vaya! ¡Adiós, búho! Ah, medio corazón. Me he quedado. La música del mundo, tío. ¡Odo! Vamos a seguir con la historia. De la sombrilla. Cuyo nombre ya se me ha olvidado. ¡Otra vez el mismo sueño! ¡Anda! ¡Es mi abuelo! ¡Abuelo! ¡Ya está! Me había llevado a la montaña para jugar. ¿El abuelo te convirtió en sombrilla por algún motivo? Es que no me acuerdo. O sea, es ella. Pero, ¿alguien la convirtió en sombrilla? Me he quedado ficta otra vez. ¿Cómo están el abuelo? No puedo poner a pensar esas cosas ahora. ¿Ha descansado? Pues venga. Todavía quedan muchos enemigos. ¡Hala! Vamos a ir atiendo un momento. ¡Hola! He comprado todas. ¡Ah, no! Vale, ¿ves? A ver, tenemos. A ver, estas son las habilidades que no me interesan más. Vale, esto mejora la... La vida. Y esto mejora... Las sensaciones. Tocaros, ¿eh? Lo siguiente ya cuesta 500 y 500. Hala, vámonos. Sí. Luego había una habilidad final, creo que valía un montonazo de dinero, que hacía que tuvieras... La sensación infinita. O sea, la sensación infinita. Ya cuando te lo pasabas tenías una sensación infinita. Huesitos. ¡Buah! Esta zona tenía mil y un sitios secretos, chaval. Qué horrible, ¿eh? Esta zona tenía mil sitios secretos. ¡Ay, ay, ay! Creo que la he cagado. Creo que hacían falta los Koopas para subir. ¡Bien! Imagínate... Un mundo entero que son solo casas de Boo. Con el bobo que me gustan a mí, de normal. Ah, no hay nada aquí. Vale. ¡No! ¡No, no es por aquí! Y el boss, obviamente, será un Boo. Seguramente. Es bastante probable. Ah, me tiran huesos. ¿En qué momento le pusieron a los Boo lo de tirar huesos? ¡Ay! Ha saltado. No me lo esperaba. ¡Ay! Oh, un secreto. ¡Bien! No me lo esperaba. No. ¡Para estar roido. ¡Nos vemos! ¿Qué pasa? Aquí lleva una vez que envíe la presión. Sin falta de castigar. Vamos a hacer una vez que vamos a fijarse. ¿Rudamos? ¡Suscríbete! ¡Uy, está pasando! ¿Qué pasa? Quizás estás pasando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Antes de hacer esto. Creo que te podía matar de algún modo, pero no sé cómo. ¿Cogiéndote o no? Bueno, no. Me suena a que los gulón matabas en este juego. Ah. ¿Con aire? No. No les afecta. Oh, vale. Esta es una... Te dan habilidades. Vale. ¡Ah, es un asentio! Muy bueno. Escuchara de sustitud. Muy bueno. La verdad es que yo me cago muy bien. ¡Aquí estáis! ¡Ya estoy seguro de que yo no lo voy a poner alrededor de la otra! ¡Me he caído! ¡Ya te he puesto en un lugar de abajo, ya que tú no puedes hacerlo! ¡Ajá! ¿Esto es una...? ¡Lo he puesto en un lugar de abajo para abajo para abajo para abajo! ¿Es así que te parece un gran venido? ¡Gracias! ¡Eeeh! 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 ¡Está bien! ¡Salta! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Bueno, chulo! ¡No puedo! ¡Está triste el huesito! ¡Me encanta que cada enemigo tenga una variante! ¡Por favor! ¡Estoy idiota! ¡Es como si no has cogido algo! ¡Mierda! ¡Mierda! En estos dos hay caminos ocultos y tal. En este, no. En el primero, no. Hola. Oh, un nabo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¿Sabes una cosa? Se ha intuado algo importante en un sitio. Fácilmente da en cuenta. Pitch hace la escambación. Ya, ya, ya. Esto ya te da... pistitas. Bueno, este estará para arriba, seguramente. Si subes. Este creo que... la niebla se iba si... Puede ser que la niebla se fuera si yo me... Ya me saldrá. Si usaba el viento. Está súper enfadada. ¡Calla, bicho! A ver si funciona. No. Me da igual. Un momento. Y el objetivo. Pero no. No me la he de quedar asombrado. Por ahí. Porque no me ha de amar a un como. No. Lo he dicho. Oh, y, mira, puedes caer, pero no podemos at allkar! M boca, da silencio. Brujería ¿Vale? ¿Puedo? ¿Joder? ¡¿Hala?! ¡¿Qué injusto?! ¡Aquí te lo ponen por si acaso nunca te habías dado cuenta! ¿Puedo? ¿Vale? ¡¿Puedo? 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 ¿Puedo? ¡¿Puedo? ¡¿Puedo? ¿Puedo? ¡¿Puedo? ¡¿Puedo! ¡Ah! ¡No te lo puedo hacer! ¡Todo bien! ¡Buenas cosas tan superior! ¡No hay más! ¡Lo prometo! ¡¿Alguna! ¡Buenos dulces! ¡Buenos dulces! ¡Himal! ¡Ah! ¿Estás enferma? ¡¿Me the time to your my girls?! ¡No! ¡No! ¿Este es el primero o el segundo nivel? No lo sé. Me amea el castillo. Usera era difícil, me acuerdo, ¿eh? Algunas cosas que me se caen a mínima. Ah, ¿ostras, en serio? Puede ser, ¿eh? Sí, en estas no puedes estar, creo. Ni siquiera puedo... No, no puedo. Necesito RL y RL. ¡Ostras, pues! ¡Ostras, pues! No sé cómo se hace. A ver. ¿Controles? ¿Dónde estará? ¡Ostras, pues! No lo sé. A ver. ¿Cumulation settings? No. Vamos a tener que mirarlo, ¿eh? Porque no sé yo... Configuración de controles. Eh... R y L son Q y W. A ver. ¿Q? Sí. Son Q y W. O sea, hay que saltar. Vale. Bueno, ya lo sabemos. Q y W para R y L. Al Mario Kart esto tiene que ser una matada, ¿eh? Desde luego... Tiene que ser horrible. Lo podemos intentar, pero... ¡Poder, sensa! ¡Felicidad! Esto está hecho para la base, sí. No puede ser de otra manera, creo. ¡No! ¡Te caigas! Mira que lo sabía, ¿eh? Mira que lo he pensado. Digo, mira que... Que me caeré, ¿eh? Me caeré después. Me caeré después. ¡Ajá! Vaya. Ah, pero no me... Ok. ¿No me va a dejar irme directamente? En fin. Ya haré, ya haré. Mmm... No funcionará, ¿no? No. ¡Ajá! No me quiero caer. Momento. ¡No! ¡Ah! ¡Me estaba frascando! Maldita sea mi cuerpo que necesita frascarse. ¡Mierda! ¡Me pica! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay! Está contento. Y eso lo hace más peligroso. ¿Cuál es el mensaje? La gente contenta es peligrosa. ¡No! ¡No he llegado! ¡Ah! ¡Le quería dar! ¡Me lo quiero comer! ¿Se podría comer al bicho este? No lo sé. ¡Uf! ¡El control! ¡A veces! ¡Da que desear, eh! ¡Te lo puedes comer! Ya sea una bomba o lo que sea. Te lo comes y ya está. ¡Ajá! ¡El bicho esto! ¡Te salvaste! ¡Pleitesía! ¡No! ¡Ese no muere, eh! Ese maldito no se muere. Para que se acabe enseguida, eh. ¿No te creas? Toma. Gracias. Gracias. Ah... ¿Por aquí? Sí. No. Ah, vale. Es por abajo y ahora, cuando subas, por la misma puerta. Los amigos y los amigos. Uh-Oh... Hola, no sé para qué servió eso. No sé para qué servió eso de verdad. Ah, vale... Ya se por qué. Había que paralizarlo Anda, ya me acuerdo de esa mecánica Como que lo dejabas tonto Entonces se hacía sólido y te subías encima Madre mía El mundo mata a los fantasmas Los hace materia sólida Tuvimos una discusión muy curiosa Un amigo y yo Sobre Si los fantasmas existieran ¿Vale? El hecho de la personificación física Tendría que tener algún tipo de Explicación química ¿Vale? Y la explicación química Debería tener una composición Es decir, el fantasma tiene que ser una materia Tiene que ser algo Es decir, si puede interactuar con el medio Si puede hacer algo en el medio Entonces tiene que tener una manifestación física Entonces, aparte de que el fantasma sea un ser Espiritual Tiene que tener manifestación física Y esa manifestación física tiene que estar hecha de una materia Entonces todo el mundo dice Ectoplasma Y mi amigo y yo deducimos Pensamos Que tipo de materia tendría que ser el ectoplasma Y llegamos a que era una sustancia Líquida ¿Vale? No, era gas Era gaseosa Era gaseosa Que al Al entrar en contacto A la mínima presión Es decir Al entrar en contacto con Con un objeto sólido En plan Una presión Mínima La presión que te Has chocar contra una pared Sublimaba O sea Se sublimaba O se filtraba O así De manera que A ver que estoy pensando un poco Bueno Sublimaba de manera que Ostras Vale a ver Es el medio Izquierda No De manera que Pudiera atravesar paredes Y era un material con memoria Con memoria De forma que Después se reorganizara Es un material con memoria Es un material con memoria Vale a ver En medio Derecha Creo que Izquierda No Ostras Que cosa más horrible En medio Izquierda No O sea Es Me cago en la leche En medio En medio En medio Derecha En medio Derecha Derecha Sí En medio Derecha Derecha En medio No En medio Derecha Derecha En medio Derecha Derecha En medio Derecha ¿Derecha? ¿Derecha? Eh... ¿izquierda? No. ¿En medio, derecha, derecha, derecha? ¿Tres derechas? ¿En serio? En medio, derecha... derecha... ¿Derecha? Sí. Tres derechas. ¿Derecha...? Casi... ¿Derecha? Sí, y a la izquierda. ¿Derecha? 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 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Pero no es suficiente como para que resulte cómodo! ¡Pero no es suficiente para que resulte cómodo! Bueno, así se puede pasar, así sin problema, ¿eh? ¡Hola! ¡Ay! ¡Facilongo! ¡No! ¡Pero que de hecho no es nada! ¡Es donde estaría más grande, si yo quiero más grande! ¿Qué парas? ¡Se puede ser la ave! vayan unos gramos Oh, wow. Super escondido esto, ¿eh? No sé yo cómo... 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 Cómo lo he podido ver a la primera. No tengo ni un solo Toad en este nivel. Pero si le he dado. Ah, es que le doy al botón que no es. Oh, 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 oh. No. 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 Para como un toad es crack suANTZ you brain. No tiene ni un toad. Un toad. Un toad. Solo uno. Porque toad no es un nombre. Es una especie. Por que Toad no es grande. Pero capitán y todas. ¡No tiene mal! ¡No tiene mal! ¡El capitán todo está mal hecho! ¡No tengo que darme nada! Llegamos una hora y media, eh. A las dos horas lo dejamos. No voy a jugar en las dos horas. No voy a jugar más de dos horas a esto. Ya me canso, ¿sabes? Haré dos vídeos, seguramente, me da pa dos ya. No sé cuántos segundos hay, pero no creo que más. Y el juego es largo si te lo completas al 100%. Como todos. Pero bueno, ahora me pondré a hacer otra cosa. ¡Ah! Abajo del todo. Claro que sí. Si te caes de uno, te caes de todos. Eso sí. Y... Y... Mañana no sé si podré terminar el juego porque tengo... Una cita. Con mi señora. Pero... No lo sé. Ya veremos. Todo puede verse. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Tú que poca moneda, ¿no? Tengo muy pocas. ¡Aww! ¡Aww! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo de todo! ¡No toca el agua por poco! Bueno. ¡Poing! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Uy! Está enfadado! ¡Está enfadada cuando lo miras y se va por ti! ¡Cuando no lo miras, no! ¡Esto es al revés! Hace tanto tiempo. Pero no parece, pero espera Dos... Pero no es preciso continuar caminando plazas de Sp Nós... ¡La mierda! Complejo esto, ¿eh? ¡Toma ya! Mmm... Me sorprende que lo de comer enemigos te regenere, porque... No sé, no parece algo que yo... ... hiciera mucho. ¡No! ¡Qué te preocupa! ¿Te te quedas sin poder sensa? No pasa nada. Ya tocarían cristales. Ni que no fuera a haber más. ¿Ves? Y usaba esto. ¡Ay! ¡Ostras! Se sigue viendo, ¿no? Vale. ¡Uh! Vale. Te vas a reír. Se me había cambiado la pantalla. Y conforme he visto a los boosts, me he puesto tan nervioso que no me he parado a pensar en nada. Esos boosts son unos genios porque llevan vendas y por eso no les molesta que les miren. Y si no los has visto, ¡toma! ¡Ahí están! ¿No vienen? ¡Ah, no vienen! Ha sido mucho más rápido que ellos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! Sí, bueno, vamos a ver cuál es, ¿sabes? Es una de estas. La 1 no... La 2 tampoco... Vamos a probar con la última. ¡Ah! ¡Uh, cuántas hay! Sabes, qué parsones está perfecto y privada que le están 보는 y agregando el beso una buena rica. No sé. ¡No! ¡Narices! ¡Aquí! ¿Por qué? Deben estar ahí. ¡Vamos! ¡Me he olvidado! Pero pongo, creo que estoy trabajando en el sector de la ciudad... No puedo. Vamos a ver! Vamos a ver que iba a entrar en el sector. No puedo. Cuando estemos en el sector de la ciudad... ¿Es ahí? ¿Esa tubería? A ver, por ahí he llegado. No lo sé. No tengo ni idea. Es una sala muy compleja. ¿Cuántas horas voy a estar aquí atrapado? Tengo que ser aquí. ¿Qué hay que hacer? ¿Puedes estar aquí? ¿Cuántos niveles quedan? Vamos allá Primero el minijuego ¿Espántalos busco el lápiz áctil para que Pitch baje? ¿Empezamos? Sí Vale, hay que asustarlos Bueno, este sí que es fácil con el... Ah, me han tocado Ah, hay que asustarlos mucho Ah, espantarlos es echarlos Escúchame A ver, un momento Hay que darle más de... Vale, hay que darle varias veces Es decir, espantas del todo O sea, no hay que dejarlo en... En el modo tonto Hay que echarlo del todo Ok Cuesta, ¿eh? En realidad cuesta Bueno, no sé con qué frecuencia detecta a mi ratón Ah, vale Que vale Confrotarles Vale, tío Yo no sabía, ¿sabes? Yo no sabía, ¿sabes? Ya está Y sí, bro Todavía no hay nada que mi ordenador no pueda emular ¿Qué es? Un bug gigante No me digas más Vaya, hay que encender... Quizá haya que encender las... Las luces Eh, quizás Esto grande Ah, claro Con corona Es el rey boo, ¿eh? Pero el del mario 64 El mal moldeado El rey boo ha tenido mejores formas Ah, ya está Directamente Solo con la luz Ahora se dan tres Vale Y ya está Ya está Ya está Vale Necesito Pero Poder Me está triste Vale, 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 vale. ¡Ánimo! ¡A ver, ya está! ¡Qué fácil es este, ¿no? Y ya estaría. Bien. ¡Súper fácil! ¡Eso, bro! ¡Ah, el mismo sueño! Pero... Pero no puedes dormir aquí fuera. Te resfriarás. Pero, ¿y mi abuelo? ¿Dónde andará? Está muerto. ¡Muerto! ¡Oh! ¡Tú, yo te conozco! Sí, un monstruo. ¡Oh, basta! Un monstruo te convierte en sombrilla. Y te robó, por algún motivo. ¿Un bostro que es un mago encima de una rana? No es Bowser. Ni nada parecido. Y ahí diciendo, ¿quién será ese bicho? Cinco minutos de maestra. Estoy empezando a recordar. Ahora me acuerdo. No, no, no puedo. Tengo que ponerme en maestra descansado. Pues venga, quedan muchos enemigos. ¡Ah, fuck it! Me da igual mi historia. A todos nos da igual mi historia. A ver, tenemos el volcán. La isla. El glaciar. Ah, pues sí que hay mundos, ¿eh? Bueno, vamos a hacer un poco del volcán. Solo un poco. Un par de niveles y a las ocho... ¡Ay! A las ocho justas paramos, ¿eh? Dos horas de vídeo. ¡En música! ¡Ah! It's the world. ¡Ah! ¡Paraba, pa, pa! ¡Para, pa! ¡Para, pa! ¡Oh, evet! Ah, vale. Te falta uno. Porque todo el mundo sabe que cuando te enfadas, tu más aumenta. Y pesas más. Pesas más enfadado. No, pero es el típico de la gente enfadada envejece antes o algo así. ¿La gente que se queja envejece antes? No me acuerdo. ¿Cuánto tipo queréis en Facebook? Que a nadie le importa. Pues eso. ¿Estás bien? No es así, ¿no? No es así. No, yo no puedo. Pero... No puedo. Ah, es verdad. El veneno. Azufre, creo. ¿Por qué estaba malo? ¡Puedo killos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Es necesario que no haya血 listado! ¡Ay! Vale. ¡Ay! ¡Me quemé! ¡Bueno, ¿hace que esto se hace aquí? ¡Es un secreto esto! ¡Pero que esto se hace! ¡Pero que esto es jurídico! ¡Espera, no puedo recuperar la vida! ¡Espera! ¡Esto no puede recuperarse! ¡Pero que esto puede recuperarse! ¡Espera, no me he muerto! o no? Ni una sola vez. Creo que no. Bueno, sí, cayéndome, pero cayéndote te... O sea, este juego es mucho más fácil que el Mario Bros. Porque cayéndote te pierdes un corazón. No te mueres. No te sales del nivel. Echarte el nivel te echas y te acaban todos los corazones, pero eso no me ha ocurrido de momento. El nivel más largo, tío. Vaya, una sorpresa. ¿Qué será? Quizá ese... Ese enorme caja que se ve a través de... ¿Eh? Muy bien. Habría que mirar las habilidades y tal. A ver qué hay. ¿Habilidades? No sé si aparecían nuevas o no. Me suena que no, pero a saber. En plan, creo que están esas tres y ya está. Bien. Tosta, toa. De estar en el menú de las plantas del mapa. Bueno. Easy, pero... Es lo que en realidad dice. Easy, pero... Vamos a tiendas. ¡Hasta,uuuu! ¡Hasta! ¡Hasta! No tiene esa habilidades nuevas. Refresco valor. Está debido a que inventamos como decían, te ataque conmigo para obtener monedas. Eso está muy bien. ¿Para farmear monedas? Si, vamos a llevárnosla. Mil. Necesitamos aún unas cuantas pocas. Hola. Ay, está enfadado. Pues lloro. El margen. Sí, es que es una fecha. Entonces, creo que está un plan de escala o algo más. No es un plan de escala. No podría haber estado allí. No es un plan de escala. Ahora, creo que es un plan de escala. ¡Pero luego, no puedo verlo! Todos los tantos. Así que no puedo ver si estas hervirán. Se siente que quieres que no puedas tener nachos. ¡Venga, eres la ignorante! ¡¿Vale?! 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 ¡Vale, vale! ¡A la velocidad y no! ¡Una tontería esto! Es que no te iba hasta arriba del todo. ¡Vale! ¡No te llevas hasta arriba del todo! ¡Pero allá arriba no hemos ido todavía! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡No! ¡Vale! ¡No! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Súper secreto! ¡Este tío creía que igual le enfadabas! Y se rompía. De golpear muy fuerte el suelo se rompía. ¡Ahhh! ¡No lo he pensado! ¡Pensé que sería algo bueno! ¡Ahhh! ¡Sigue quedando el secreto! ¡El plan me lo han dado, ¿no? ¡Ahhh! ¡Me cago en la leche! ¡Nunca le doy bien a la cura! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No despedimoslo! ¡Ahhh! ¡Aaah! ¡No dejen! ¡Eeeh! ¡Mas con la cura y ¡pistachi! No quiero hacer mucho más de dos horas, pues hace pesado. Seguidas. Y si en el siguiente directo no lo hagamos sí o sí. Y había dicho que no me gustaba hacerlo en dos vídeos, pero bueno. Podría ser peor. Seguidas. Por eso, si me gustan. Podría ser! Me gustan, ¿no? Si no, no, no. Si! ¡Listo! ¡No puedo! ¡Pap! 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 Tengo las mil monedas. Esta feliz la bomba. Estoy contenta. Algunos todas te lo regalan. Otros no, pero algunos te lo regalan. Yo pensaba que la moneda tan grande te daba 10, pero te da 5. Decepcionante. Una bomba. Pues me voy a comprar lo de que a los enemigos suelten monedas cuando les golpe. O podría pasar. Y meterme en el universo sin querer, porque ni lo he pensado. Me voy a comprar lo de que a los enemigos se saca de Coronavirus y a todos los enemigos también. ¿Pero qué? ¡Oaah! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ Christianity! Ya tienes que encontrar tu mensaje! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo 分 kannemia! ¡Me tablet! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Incotidad! ¡Incotidad! ¡A mis demás teósetes! ¡En! ¡Pitch y Mario se aman! No, no se casarían, porque eso condicionaría el resto de los juegos. Y Nintendo no se arriesga a algo así. En plan, no hay cambios de uno a otro. Es como si muriera Luigi, muere Luigi y es canon y a partir de ahí no pueden volver a usar a Luigi. Es como, no, tío. Vamos a escalar ya, creo, eh. Estoy cansado, eh. En el siguiente nivel hacemos los dos que quedan y seguimos. Hola. Voy a tomar el refresco este. Ah, por farmearme enemigos. ¡Hala! Eh, vamos a ver si me... ¿Cómo guardo la partida? ¿Hace mi juego? A ver. Oh, qué bueno. Bueno, como se hace con el ratón. Es muy fácil. La partida de Attack Team quizás fuera peor. Con el ratón no. ¡Ah! Ah, te dan dinero. Easy, pisi. Después de hacer niveles, ¿no? Ah, ¿no puedo hacer más? ¿What? ¿Por qué? ¿Si veo tres estrellas? ¿Sopla el micro? Claro que sí. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, pues nada, vámonos ya. ¡Hala! Lo dejamos aquí. Un salvatore hasta la próxima. No sé si se ha guardado o no, eh. O sea, ¿cómo sé si se ha guardado? Ah, vale. Está ahí guardado, ¿no? Vale. Nos vemos aquí. Un salvatore hasta la próxima. Adiós, 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 adiós. Un salvatore hasta la próxima. ¡Gracias!